El candidato presidencial argentino del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, resaltó los avances en energía nuclear de uso pacífico de su país, específicamente en la rama de medicina. Scioli participó en la inauguración del simulador de alcance total de la central nuclear Néstor Kirchner en Lima, partido de Zárate, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Hoy los argentinos tenemos que sentir un profundo orgullo por los avances que viene teniendo la Argentina en el uso de energía nuclear pacífico, particularmente en el tema de medicina. Y luego, a través de CONEA, a través de INVAP, todos los proyectos están en marcha, que si hay un sector donde uno tiene que darle certidumbre, continuidad, es precisamente a esto. Aquí no está el mercado, aquí hay una decisión de política de Estado con una inversión que tiene un impacto integral. El actual gobernador de Buenos Aires señaló que el lugar es un gran polo de energía nuclear del liderazgo latinoamericano y agregó que es una política que forma parte del presente y futuro de la nación argentina. Un país que, a través de la recuperación de sus científicos, de sus técnicos, de sus profesionales, ha logrado generar esto, un simulador de avanzada, de última generación. Y por eso todo el impacto que tiene hoy. El simulador se utilizará para el entrenamiento y perfeccionamiento de protocolos de seguridad ante posibles situaciones de emergencia. Scioli es apoyado por la presidenta Cristina Fernández, quien resultó el más votado en las primarias argentinas del pasado 9 de agosto, quien se enfrentará al conservador Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre. Víctor Vergara, Agencia Andes.